Muy buenas tardes, va a inicio la sesión de resolución no presencial de tira un área electoral del estado de Oaxaca convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia. Le pido por favor al licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, encargado del despacho de la Secretaría General, proceda a verificar el cuándo legal y de cuenta con los asuntos analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Le informo que se encuentran presentes, además de usted, el magistrado maestro Raimundo Bufrido López Vázquez y la magistrada en funciones licenciada Lizbeth Jessica Gallardo Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 48, fracción décimo tercera de la Ley Obráctica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y en el Acuerdo General 21 y diagonal 2020, existe pueblo para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son un cuaderno de antecedentes, tres juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, once procedimientos especiales sancionadores, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, publicar en los estrabos y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo veinticuatro, numeral uno, de la Ley del Sistema de Medios de Intunación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Es la cuenta, magistrada, presidente. Muchas gracias. Magistrado o magistrada en funciones, está en consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si no hay ningún comentario, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría, toma la dedicación correspondiente. Con su autorización, magistrado. Magistrada, presidenta, magistrado o magistrada en funciones, en términos de lo establecido por el artículo cuarenta y ocho, fracción décimo tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación. Magistrada, maestra, licenciada, autista, velasco. A favor. Gracias, magistrada, presidenta. Magistrado, maestro, Raimundo Lufrido López Vásquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones, licenciada, Lisbeth, Jessica Gallardo Martínez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada, presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Al haberse aprobado el orden del día, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General, de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada, presidenta, magistrado o magistrada en funciones, procedo a dar cuenta con el proyecto de resolución formulado en el procedimiento especial sancionado, identificado con la clave PES, diagonal ciento trece, diagonal dos mil veintiuno, por la denuncia que presentó la ciudadana Zuley Mayanet Martínez Palacios en contra del ciudadano Daniel Hernández Hernández, por la probable comisión de actos anticipados de campaña. En el proyecto que se somete a consideración del pleno, se propone declarar que se actualizan las inflaciones aducidas por la denunciante, ya que se acreditan los tres elementos para actualizar los actos anticipados de campaña. Lo anterior, debido a que, de las probanzas presentadas por la denunciante, consistentes en los elementos técnicos aportados, mismos que fueron desahogados por la autoridad instructora, se advierte que el denunciado realizó un llamamiento al voto fuera del plazo establecido para las campañas. A un lado a lo anterior, en el acta de dirigencia de verificación llevada a cabo por la autoridad instructora, se desprenden los actos señalados por la denunciante, mismos que se encuadran en actos anticipados de campaña. Ello es así, toda vez de que se advirtió que los actos denunciados fueron realizados con posterioridad a la precampaña y de forma previa al periodo de campaña, de acuerdo a lo estipulado en el calendario del proceso electoral ordinario, aprobado por el Instituto Electoral Local, en donde se estableció que el plazo de campañas era a partir del 4 de mayo al 2 de junio del año en curso, por lo que si los hechos denunciados fueron realizados en el mes de febrero, se advierte que se acredita el supuesto de actos anticipados de campaña, razón por la cual se propone declarar la existencia de los actos anticipados de campaña y, como consecuencia, imponer una amonestación al denunciado. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto formulado en el procedimiento especial sancionador, identificado con las claves PES, diagonal 158, diagonal 2021, promovido por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del IEPCO, en contra de Luis Alfonso Simba Romo, respecto a actos anticipados de campaña. En el proyecto que se somete a consideración de este órgano jurisdiccional, se propone declarar inexistente la infracción denunciada, atendiendo a lo siguiente. En primer término, este tribunal determina que se acredite el elemento personal por cuanto hace a Luis Alfonso Simba Romo, ya que la directora ejecutiva de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes del Instituto Electoral Local y de Participación Ciudadana, informó que mediante acuerdo IEPCO-CG-45-2021, de fecha 24 de abril, el Consejo General del IEPCO aprobó un registro de candidatura a nombre de Luis Alfonso Simba Romo, como candidato a diputado propietario del Distrito Electoral 14 con cabecera en Oaxaca de Juárez, zona norte, postulado por el Partido Político Morena en el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Oaxaca. De ahí que es irrefutable que el elemento personal en estudio se encuentra plenamente acreditado únicamente por cuanto hace a Luis Alfonso Simba Romo. Por cuanto hace al elemento temporal, se acredita, pues desde los documentales remitidas por la autoridad instructora del IEPCO, se advierte que los actos que se le denuncian tuvieron verificativo el 13 de febrero del año en curso. Ahora bien, como se anticipó, se cumple con este elemento, pues la referida acta, al ser una documental pública, goza de presunción de validez y de dicha acta se desprende que los actos que se le atribuyen al negociado tuvieron verificativo el día 12 de febrero del año en curso, es decir, dentro del proceso electoral ordinario. Y finalmente, el elemento subjetivo no se acredita, ya que, como se refirió, este es relativo a la finalidad de los actos anticipados de campaña, los cuales se entienden como un llamado a votar en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. Por lo tanto, este tribunal estima que no se acredita lo manifestado por el quejoso, ello en atención al criterio emitido por la Sala Superior, el cual resulta indispensable para la configuración de la hipótesis consistente en la existencia de actos anticipados de campaña, pues como se expuso, no quedó acreditado que se haya hecho un llamado expreso al voto. Por esta, y más razones ampliamente estudiadas en el proyecto, la ponencia instructora propone declarar inexistentes los actos anticipados de campaña. Es la cuenta magistral, presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Muchas gracias. Magistrado, magistrada en funciones, está en la cosa de las nueve proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, a favor de levantar la mano. Al no haber intervenciones, le pido al encargado de despacho de la Secretaría General, tome la votación con los tomenes, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada maestra Elisabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado maestro Raimundo Gufrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en funciones, licenciada Lisbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron con unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionado, identificado con la clave PES, diagonal 113, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran existentes los actos anticipados de campaña en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se impone a Daniel Hernández Hernández una amonestación de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. En el procedimiento especial sancionado, identificado con la clave PES, diagonal 158, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña en términos del considerando quinto de esta sentencia. Ahora bien, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General, dé cuenta por favor con los proyectos de resolución que se someten a consideración del pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Doe cuenta con el proyecto de resolución relativo al cuaderno de antecedentes, identificado con la clave CA, diagonal 412, diagonal 2021. Iniciado con motivo de los oficios 363, diagonal 2021, 364, diagonal 2021 y 365, diagonal 2021. Signados por Carmela Coronel Ángeles, síndica municipal, Carolina Martínez Tomás, regidora de turismo, Omar Calvo Avilar, regidor de salud, Esaú Sara Telavariega, regidor de protección civil, Víctor Manuel Coronel Geminiano, encargado de derechos humanos y Crescencio Solano Coronel, regidor de vivos y licores, todos del ayuntamiento de la Villa de Sachila, Oaxaca, quienes solicitan la intervención de este órgano jurisdiccional para tener por aceptadas las minutas de acuerdos de 7, 21 y 24 de mayo, todas del año en curso. En el proyecto posta a consideración, se propone declarar la incompetencia de este tribunal por razón de la materia, para atender la pretensión de los recurrentes. Ello, pues conforme al marco normativo que se precisa en el proyecto, dicho acto no es susceptible de ser atendido a través de alguno de los medios de inclinación en materia de competencia de este órgano jurisdiccional. Aunado a que, este tribunal tampoco cuenta con facultades expresas para pronunciarse sobre la validez de dichos acuerdos, sin que exista controversia al respecto. Pues tal situación es necesaria para que pueda declararse la validez, revocar o confirmar dichos actos, y siempre que los mismos tengan como finalidad anular o restringir derechos políticos electorales de algún ciudadano o concejano, lo que en la especie no acontece. De ahí que, en la estima de la ponencia instructora, las minutas de acuerdo que solicitan se tengan por validadas. Atañen exclusivamente al ámbito autoorganizativo del Ayuntamiento de la Villa de Sachila, por lo que se encuentran inmersos en la materia municipal y no electoral. Ahora bien, por otra parte, doy cuenta con el proyecto de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-261-2021, promovido por Víctor Manuel Coronel Geminiano, quien se ostenta como regidor suplente del municipio de la Villa de Sachila, Oaxaca, quien reclama del presidente municipal de esa localidad y de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios del Congreso del Estado de Oaxaca, lo que denomina falta de certeza y reconocimiento de su toma de protesta de ley como regidor de derechos humanos de esa municipalidad, así como la falta de pago de nietas y convocatorias a sesiones de cabildo. Superadas las causales sin procedencia hechas valer por las responsables, en el fondo del asunto, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios planteados, desde el contexto que se advierte de las constancias que oran en autos, contrario a lo que señala el actor, éste realmente no ha asumido el cargo de regidor de derechos humanos de la Villa de Sachila, Oaxaca, y la supuesta toma de protesta que dice que le fue realizada en la sesión de 8 de abril del año en curso, no puede surtir los efectos legales que pretende. ¿Ello? Pues en primer lugar, conforme al acta de sesión de cabildo de 8 de abril exhibida por el presidente municipal de la Villa de Sachila, Oaxaca, y en su correlativo, se advierte que, contrario a lo que sostiene el actor, la citada sesión sí fue concluida por el presidente municipal antes de la supuesta toma de protesta del accionante, y que se hicieron válidos todos los acuerdos emanados de esa sesión. Apta que goza de presunción de veracidad por ser un documento público expedido por autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones, aunado a que su contenido no se encuentra controvertido ni desvirtuado en autos. Por lo anterior, se estima, en el estimo de la ponencia, no existía justificación alguna para que los concejales que se quedaron presentes ante el retiro del presidente municipal, tres regidores y el secretario municipal, continuaran con la sesión que había sido previamente clausurada por el presidente municipal, lo que resta certeza y veracidad al acta exhibida en copia simple por el actor. Aunado a ello, como se advierte del contenido de las actes exhibidas por ambas partes, al analizar el punto octavo del orden del día, por unanimidad de votos de los nueve concejales que asistieron a la sesión de cabildo de 8 de abril, se tomó el acuerdo de analizar y discutir la licencia solicitada por el titular de la Regidoría de Derechos Humanos en una sesión extraordinaria posterior. Dicho acuerdo, en términos de lo previsto por los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, quedó firme con su mera emisión y resulta ser válido, pues para su aprobación existió el coro moral necesario y fue aprobado por unanimidad de votos de los asistentes, superando así la mayoría simple o la mayoría calificada que establecen el primer precepto legal en sí. Ahora bien, en la copia simple del acta de sesión de cabildo exhibida por el actor, se advierte que, al abordar los asuntos generales supuestamente, el cabildo se abocó a analizar la pertenencia de la licencia del concejal propietario, y al estimar la procedente, la aprobó y la síndica municipal le tomó protesta al actor. Sin embargo, dicha aprobación y toma de protesta no resultan válidas, pues, de manera injustificada, se revocó un acuerdo previamente aprobado por el cabildo, sin que se funde ni motive dicho a actuar, lo que torna inválida tal determinación, pues contraviene lo dispuesto por el último párrafo del artículo 47 de la ya citada Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, precepto normativo que prohíbe que el ayuntamiento revoque sus propios acuerdos y determinaciones. Es por estas y otras razones más que se exponen en el proyecto que se propone declarar infundados los motivos de disenso hechos valeros. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave JDC diagonal 264 diagonal 2021, promovido por el ciudadano Marcelo Bautista González, quien promueve por su propio derecho y como persona con discapacidad visual, en contra del acuerdo JEPCO-CG-97 diagonal 2021, por medio del cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar en la observación electoral del proceso electoral local ordinario 2021-2022. Lo anterior, al considerar que dicha convocatoria controviene los principios de igualdad y no discriminación, puesto que no está traducida en lenguas indígenas y en lenguaje braíl, lo cual, aduce, le vulnera sus derechos políticos electorales. En el proyecto puesto a su consideración de este tribunal, se propone declarar como infundado el motivo de licencio, pues a la luz del marco normativo y una vez analizada la convocatoria controvertida, se llega a la conclusión que la misma no es discriminatoria como lo alude el actor. En principio, cabe mencionar que, respecto del contenido de dicha convocatoria, la misma se encuentra dirigida a toda la ciudadanía mexicana sin hacer distinción alguna, pues es dirigida a personas que saben leer o bien a ciertos grupos como lo sostiene la ciudadanía, puesto que textualmente convoca a la ciudadanía mexicana que cumpla con los requisitos establecidos en la ley y que desean participar como observadores electorales. Por otra parte, debe decirse que el actor parte de una premisa equivocada al considerar que la forma en que fue publicada es contraria al principio de igualdad y no discriminación, puesto que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, como primer acto, aprobó la convocatoria para la observación electoral en el proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el Estado, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 149 numerales 2 y 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en relación a lo determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, la autoridad responsable aprobó el modelo bajo el cual se iba a difundir dicha convocatoria. Sin embargo, ello únicamente es un modelo, el cual servirá como base para la traducción en diversos formatos de fácil lectura y sin levantar los principios de igualdad y no discriminación. Ahora bien, en cuanto a lo aduncido por el actor en el sentido que la convocatoria le denunera sus derechos político-electorales, al no estar traducida en lenguas indígenas y en versión braille, tampoco le asiste la razón, ya que en su escrito de demanda no se autoescribe como integrante de alguna comunidad indígena y únicamente los integrantes de las comunidades indígenas y afromexicanas del Estado cuentan con interés legítimo para incumbrar la convocatoria para el caso que afecte su esfera de derechos al no estar traducida en una lengua indígena. De igual modo, el actor comparece a juicio por su propio derecho y como una persona con discapacidad visual, sin embargo, tal calidad específica no la acredita. En ese sentido, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, para que un órgano jurisdiccional esté en aptitud de implementar un ajuste razonable, se tomará en cuenta las necesidades específicas y concretas del caso, para que de esta manera poder suplir las insuficiencias, armonizándose así lo razonable con las particularidades materiales. Por tanto, las personas que aducen tener alguna discapacidad, tal condición debe de ser acreditada, ello a efecto de que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de implementar esos ajustes razonables y así conseguir la igualdad material. Por tanto, resulta necesario tener la certeza del tipo y el grado de discapacidad que padece una persona. En el caso en completo, el actor no presenta algún documento por medio del cual este tribunal pueda colegir la gravedad de la discapacidad que aduce tener. En ese sentido, es importante mencionar que la Organización Mundial de la Salud clasifica diferentes niveles de gravedad de la discapacidad visual y, por tanto, varía el grado de dificultad. No obstante a lo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral informó que a la fecha se encuentra realizando las gestiones necesarias para la traducción de la convocatoria controvertida en lenguas indígenas y su adecuación en formatos de fácil lectura como lo es en versión braga. De ahí que se considere infundado motivo de licencio. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave JDC diagonal 267 diagonal 2021, promovido por Benito Hernández Martínez, quien se ostenta como regidor de salud pública del Ayuntamiento de Tlacoluna de Matamoros, Oaxaca, quien reclama del presidente, secretario y tesorero municipal, contralor interno, directora de proyectos estratégicos y director de obras públicas y desarrollo urbano, todos del citado Ayuntamiento de Tlacoluna de Matamoros, la negativa u omisión de otorgarle o proporcionarle la información o documentación que les ha solicitado a través de diversos escritos. En primer lugar, el proyecto plantea desestimar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Ahora bien, respecto al fondo de la controversia, la ponencia propone declarar fundado el agravio planteado respecto del presidente, secretario, tesorero y director de obras públicas y desarrollo urbano, pues conforme a las constancias que obran en autos, se acredita que el actor realizó las peticiones que manifiestan en el escrito que originó el expediente y que dichas autoridades han sido omisas en darle trámite a sus peticiones, aunado a que también han sido omisos en comunicar al actor los supuestos impedimentos que tienen para proporcionarle la información y documentación que les ha solicitado. De ahí que se propone ordenar a dichas autoridades que dentro de los plazos concedidos en dicho proyecto, den contestación completa a todas y cada una de las peticiones que les ha formulado el actor. Ahora bien, en lo que respecta al Contralor Interno y Directora de Proyectos Estratégicos, en el proyecto que se somete a consideración, se plantea desestimar el agravio hecho valer, pues conforme a los documentos exhibidos por estas autoridades, al revivir sus informes circunstanciados, se acredita que han atendido las peticiones del actor de manera completa, en los términos planteados por éste, sin que al desahogar la vista que le fue concedida, el accionante haya controvertido el sentido en que le fue dada la respuesta. De ahí que se considere que no existe omisión o negativa que se les impute. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDSI-82-2021, intentado por diversos ciudadanos, quienes sostentan como indígenas de la comunidad de San Antonio, Tepetlapa, a fin de controvertir del titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, la designación y el nombramiento continuo de Andrés Quinta Sosa como comisionado municipal provisional del citado municipio. En el proyecto que se someta a su consideración, se propone desechar la demanda que dio origen al juicio en comento, al actualizarse una causal de improcedencia, toda vez que el acto impugnado ha cesado sus efectos. Ello, debido a que el 30 de septiembre último, el secretario general del Gobierno del Estado, designó a Julio César Cruz Chacón como comisionado municipal provisional del municipio de San Antonio, Tepetlapa. De ahí que, si el medio de impugnación que nos ocupa fue presentado el 20 de septiembre del actual, se advierte que en esa fecha continuaba la vigencia del acto reclamado, es decir, el nombramiento continuo de Andrés Quinta Sosa como comisionado municipal provisional del municipio de San Antonio, Tepetlapa. Sin embargo, sus efectos cesaron el 30 de septiembre último, al haber sido nombrado un ciudadano diverso en dicho cargo. Bajo esa tesitura, resulta claro que, no obstante la existencia del acto reclamado al 20 de septiembre último, fecha de presentación de la demanda que dio origen al medio de impugnación en comento. Con posterioridad, la autoridad responsable nombró a un ciudadano diverso en dicho cargo, lo que hace evidente que cesaron los efectos del acto de impugnación. De ahí que se proponga decretar el desechamiento del escrito de demanda que dio origen al medio de impugnación en comento. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionado identificado con la clave PES diagonal 150, diagonal 21, iniciado por motivo de la denuncia presentada por una persona que solicitó la protección de sus datos personales. En contra de Efraín García García, entonces aspirante a candidato a primer concejal del ayuntamiento del municipio de Guautepec, Oaxaca, postulado por el partido político Morena, por la presunta comisión de infracciones a la normativa electoral consistentes en la realización de actos anticipados de campaña. En el caso, la denunciante argumenta que con fecha nueve y diez de mayo del presente año, el denunciado publicó en su página de Facebook un mensaje y diversas fotografías del arranque de su campaña electoral, por lo cual sostiene que el ciudadano Efraín García García, entonces aspirante a candidato a presidente municipal de Guautepec, realizó actos de campaña e imputó a la población en general a sumarse a su candidatura, antes que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobara su registro. En el proyecto que se someta a su consideración, se propone declarar la inexistencia de la infracción objeto de denunciar, debido a que, del análisis de los hechos acreditados, al tenor de los cuales, el elemento personal, temporal y subjetivo, los cuales deben de considerarse para atender por acreditada la infracción denunciada, se estima que en el caso no se acredita el elemento temporal. Primeramente, respecto del elemento personal en el expediente, se encuentra acreditado que Efraín García García fue candidato a primer concejal al ayuntamiento del municipio de Guautepec, postulado por el partido político Moreno. Sin embargo, se estima que, en el caso, no se acredita el elemento temporal, consistente en que dichos actos se hubiesen realizado antes de la etapa de campaña electoral. Lo anterior es así, ya que de los actos denunciados acontecieron el 9 de mayo, por tanto, es evidente que el elemento en estudio no se actualiza, puesto que la etapa de campañas electorales tuvo lugar del 4 de mayo al 2 de junio del año en curso. De ahí que, ante la falta de acreditación del elemento temporal, no es posible tener por acreditar a la vulneración a la normativa electoral por la realización de actos anticipados de campaña. Sin embargo, es claro que en la fecha en que el denunciado realizó la apertura de su campaña, la autoridad administrativa electoral no se había pronunciado respecto a la procedencia del registro de su candidatura, lo cual, en estima de este órgano jurisdiccional, no le es imputable al denunciado. Por lo anterior, se propone decretar la inexistencia de la infracción denunciada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PEERS-160-2021, promovido por el representante del Partido Político Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Santiago Guzlahuaca, Oaxaca, en contra de la otra candidata propietaria primer concejal al ayuntamiento de ese lugar, postulada por la coalición bajo el Oaxaca. Ello por la presunta comisión de infracciones a la normativa electoral consistentes en la colocación de propaganda electoral en edificios públicos y elementos de equipamiento urbano. En su escrito, el denunciante señaló que a partir del 4 de mayo se percató de la existencia de propaganda electoral a favor de la denunciada, colocada en escuelas preescolar y primaria, así como en puestas y puentes. Cabe señalar que la denunciada no compareció al procedimiento. En consecuencia, la Comisión de Quejas y Denuncias recorrió al municipio constatando la existencia de la propaganda electoral denunciada en los referidos centros educativos, mas no así en el equipamiento urbano señalado. Pero, ambas instituciones educativas tienen el carácter de escuelas privadas, esto es, son administradas por particulares. De tal suerte que, si bien en el ámbito educativo debe ceñirse a las directrices que en la materia establezcan las autoridades competentes, los inmuebles y las edificaciones que las integran tienen el carácter de propiedad privada. Por tanto, no les resultan aplicables las restricciones que en el marco normativo impone respecto a la propaganda electoral. De igual forma, en cuanto hace la colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano, ni el denunciante ni la autoridad instructora aportaron prueba alguna a fin de acreditar tal extremo. En ese sentido, no existe probanza alguna sobre dicho toque. Razón por la cual, en el proyecto puesto a consideración del tribunal, se plantea declarar la existencia de las violaciones a la normativa electoral denunciadas. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES, diagonal 163, diagonal 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por María Fernanda Barcosa Sosa, o Fernanda Barcosa Sosa, entonces candidata a primer concejal al ayuntamiento del municipio de San Felipe, Jalapa de Díaz, postulada por el Partido Político Moreno. En contra de Alejandro Avilés Álvarez, otrora candidato a diputado local por el principio de representación proporcional, postulado por el Partido Revolucional Institucional, por la probable comisión de actos constitutivos de violencia política en razón de género cometidos en su contra. En el proyecto que se someta a su consideración, se propone sobreseer el procedimiento especial sancionador en cita, toda vez que la denunciante se desistió de la denuncia que dio lugar al mismo, desistimiento que ratificó en diligencia formal de fecha 22 de agosto último, y por tanto, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 11, inciso A, de la Ley de Medios de Impugnación, de aplicación subjetoria en términos del artículo 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Lo anterior, ya que de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la autoridad instructora, al pronunciarse del escrito de desistimiento, siguió la metodología para el análisis de los escritos de desistimiento en un procedimiento iniciado por violencia política en razón de género, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, generó la sentencia emitida en el recurso de reconsideración sub-rec-82-2021, y que este órgano jurisdiccional adoptó el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-75-2021. De ahí que se proponga sobreceder el procedimiento especial sancionador en comento. Esa cuenta, magistrada presidenta, magistrado y magistrada de funciones. Muchas gracias. Magistrada, magistrada de funciones, están a su consideración en los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, déjame dar la mano. Si me permita, voy a hacer el uso de la voz. Anuncio que voy a votar a favor de todos los proyectos, pero por lo que respecta al del expediente JDC-264-2021, anuncio un voto razonado. Esto en razón a que en el proyecto se determinó que el actor no cuenta con una discapacidad visual, toda vez que el argumento que sostiene esta parte, en este apartado, es que en diversas ocasiones este actor ha impugnado en este tribunal y que no se ha ostentado con una persona con discapacidad visual. No se le requirió alguna información, o sea, se tuvo la oportunidad de hacerlo. Y creo que afirmar que el actor no cuenta con esta discapacidad, pues este tribunal estaría recusando de manera discriminatoria en relación a una persona en estas condiciones. Entonces, por lo tanto, coincido con el proyecto, solo por lo que respecta a este apartado voy a emitir un voto razonado. Ahora me referé al expediente JDC-261-2021. Aquí también voy a votar a favor, coincido con el proyecto, voy a emitir un voto razonado, toda vez que ha sido también criterio de mi ponencia respecto al desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas. En el proyecto sí se fomenta, se somete a consideración, pero no se lleva el desahogo de estas pruebas técnicas ofrecidas por la responsable. Para mí es fundamental garantizar los derechos de las partes. Por estas y otras razones, es que voy a emitir un voto razonado. Y como lo comenté, por todos los demás proyectos, voy a entrar ahora. Muchas gracias. Si no hay comentarios, le pido por favor al encargado del despacho de la Secretaría, tome la votación por los polietarios. Con su autorización, magistrada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo cuarenta y ocho, fracción décimo tercera de la Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación. Magistrada, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos, con los votos razonados que comenté. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado, maestro Raimundo Bufián López Vázquez. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada, en funciones, licenciada Lisbeth Jessica Gallardo Martínez. A favor de los proyectos. Muchas gracias, magistrada en funciones. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados con una línea de votos, haciendo la mención que respecto de los expedientes identificados con la clave JDC diagonal 261 y JDC diagonal 264, ambos del año 2021, anunció la emisión de un voto razonado. En consecuencia, en el cuaderno de antecedentes, identificado con la clave CEA diagonal 412 2021, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se declara incompetente para pronunciarse sobre la validez de las minutas de acuerdos exhibidos por los conmoventes. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC diagonal 261 diagonal 2021, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por el actor en términos de lo razonado en la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC diagonal 264 diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declara infundado el agravio hechos valer por la parte actora, consistente en la vulneración al principio de igualdad y no discriminación. Tercero, se confirma el acuerdo JDC diagonal 2021, por medio del cual el proceso general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía mexicana interesada en participar en la observación electoral en el proceso electoral local ordinario 2021-2022 en el estado de Oaxaca. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC diagonal 267 diagonal 2021, se resuelve. Primero, se declara infundado el agravio planteado por el actor respecto de las omisiones alegadas al presidente municipal, secretario municipal, tesorero municipal y director de obras públicas y desarrollo urbano, todos del ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se ordena a las autoridades responsables del cumplimiento al apartado de efectos del presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado por la clave PES diagonal 151, se resuelve. Primero, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, que dio inicio al presente medio de impugnación con las consideraciones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 150, diagonal 2021, se resuelve. Segundo, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Efraín García en los términos de lo expuesto en la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 160, diagonal 2021, se resuelve. Único, no se acreditaron las infracciones a la normatividad electoral denunciadas. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 160 y PES diagonal 2021, se resuelve. Primero, se sobresee el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 163, diagonal 2021, en términos de la presente resolución. Segundo, se dejan sin efecto las medidas de protección dictadas por la comisión de quejas y denuncias a favor de la denunciante. Ahora bien, le solicito al encargado del despacho de la Secretaría General, de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del pleno de este tribunal, a cargo de la ponencia de la magistrada en funciones, licenciada Lizbeth Jessica Gallardo Martínez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en funciones. Doy cuenta con seis proyectos de resolución, el primero de ellos relativo al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 94, diagonal 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por una persona, quien solicitó la protección de sus datos personales, en contra de Juan Mendoza Reyes, Edgar Manuel Jiménez García, Antonia Natividad Díaz Jiménez y Elías Cortés López, por la probable comisión de actos que constituyen violencia política contra la mujer por razón de género. Esencialmente, la conducta denunciada consiste en la sustitución de la denunciante como una candidata diputada por el Distrito 14, Oaxaca de Juárez, Zona Norte, sin que ella hubiese presentado su renuncia, acto en el cual intervinieron los distintos denunciados como dirigente y representantes partidistas de los institutos políticos que integraron la coalición, va por Oaxaca. Al respecto, el proyecto plantea no tener por acreditada la violencia política por razón de género, pues de los elementos necesarios para su configuración no se encuentran acreditados los contenidos en los puntos 3, 4 y 5 de la jurisprudencia 21 diagonal 2018, de rubro violencia política de género, elementos que actualizan en el debate político. Lo anterior obedece a que, si bien la denunciante primero fue registrada como candidata y posteriormente sustituida, ella obedeció al requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral a la coalición para cumplir con la acción afirmativa de persona joven, cuestión a la que los sujetos denunciados se encontraban obligados a acatar y que ello no implica que hubiera sido con motivo del género de la quejosa. De tal manera que no se estima que tal conducto hubiese configurado algún tipo de violencia en su contra, ni tampoco que la sustitución se haya hecho con el objeto de menoscabar o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales, o bien que se hubiera dirigido a ella por ser mujer, con un impacto diferenciado. De ahí que, en el proyecto se propone declarar inexistente la violencia política reclamada. Respecto al segundo de los proyectos, relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES, diagonal 97, diagonal 2021, iniciado por motivo de la denuncia presentada por Carlos Eduardo Juárez Martínez, en contra de José de Jesús Romero López, Miguel Ángel Morales Amaya y del partido Morena, por la probable comisión de actos anticipados de campaña y culpa y vigilando de este último, el denunciante refirió que los denunciados realizaron reuniones en las diversas colonias y agencias del municipio de Oaxaca de Juárez, dirigidas de manera pública y abierta a la ciudadanía, con la finalidad de posicionarse de manera anticipada frente a la ciudadanía dentro del proceso electoral 2020-2021. Específicamente una reunión en la agencia de Pueblo Nuevo, del municipio de Oaxaca de Juárez, en la que, acompañados de diversos servidores públicos, se presentó a José de Jesús Romero López como una opción viable para ser presidente municipal. A su vez, él aprovechó para emitir un mensaje a la ciudadanía, en el cual se presentó como, abro comillas, el mero mero, cierro comillas, solicitando de manera expresa el respaldo de la ciudadanía para ser candidato y después presidente municipal, manifestando distintas propuestas y expresiones para tal fin. Por lo que hace a las conductas atribuidas a José de Jesús Romero, la ponencia instructora propone declarar la existencia de los actos anticipados de campaña atribuidos únicamente a José de Jesús Romero López, pues se acreditan los supuestos que requiere la norma respecto de los actos que se denuncian. El elemento personal se actualiza en virtud de que este tribunal de la sentencia recaída en el diverso procedimiento especial sancionado, identificado con la clave PES, diagonal 10, diagonal 2021, tuvo por acreditado que el denunciado se registró como precandidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por Morena, en el marco del proceso electoral 2020-2021. Referente al elemento temporal, también se tiene por acreditado, pues de la certificación efectuada por la autoridad instructora, se advierte que los hechos denunciados tuvieron verificativo el 28 de febrero, es decir, antes del inicio formal de las campañas aconsejalías. En cuanto al elemento subjetivo, se advierte del acta de verificación realizada por la autoridad instructora, que José de Jesús Romero López empleó diversas expresiones solicitando abiertamente el apoyo y comprometiéndose a ser un presidente trabajador, haciendo énfasis en propuestas que atendería en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En ese sentido, se estima calificar su conducta como clave ordinaria, por la reincidencia en actos anticipados de campaña que ha incurrido, pues este tribunal declaró existente tal conducta en los diversos procedimientos PES, diagonal 06, diagonal 2021 y PES, diagonal 59, diagonal 2021, imponiendo como sanción una amonestación y una multa de 50 unidades de medida y actualización respectivamente. En consecuencia, se propone sancionar al denunciado con una multa de 100 unidades de medida y actualización. Por lo que se refiere al denunciado Miguel Ángel Morales Amaya, el denunciante no refiere más hechos que sólo su asistencia en una reunión en la cual no se tiene acreditada su participación. Aunado a ello, tampoco se acredita el elemento personal, de ahí que no se acredite la conducta que se le impute. Ahora bien, respecto a la culpa, indigilando, que el denunciante atribuye al Partido Político Morena, no se advierte que las acciones realizadas por el denunciado José de Jesús hayan generado algún tipo de beneficio para el Partido Político. Por lo anterior, esta ponencia propone declarar inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuidas a Miguel Ángel Morales Amaya y al Partido Político Moreno. En el tercer proyecto, que corresponde al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 106 diagonal 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Miguel Antonio Mejía Morales, en contra del ciudadano José Marcelo Mejía García, por la probable comisión de actos anticipados de campaña dentro de la demarcación municipal de Santiago, Tlaxahuaca, Oaxaca. De la análisis integral de la denuncia, se advierte que fue presentada ante la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, por una presunta contratación de tiempo en radio. Sin embargo, al no advertir ni de manera indiciaria tales conductas, dicha unidad técnica desechó de plano la queja y la remitió al Instituto Electoral Local para que investigaran los presuntos actos anticipados de campaña, por publicaciones efectuadas en la red social Facebook. Sin embargo, tales hechos ya fueron objeto de pronunciamiento por esta autoridad en la sentencia emitida en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal 90 diagonal 2021, en el que se denunciaron los mismos actos consistentes en la promoción abierta de la campaña de José Marcelo Mejía García, a partir de las cero horas, por un minuto, del día 4 de mayo, cuando supuestamente el Consejo General aún no aprobaba las candidaturas a consejalías de los ayuntamientos, actos que también aduce fueron difundidos por la red social Facebook. Por lo cual, se propone sobreseguir el procedimiento especial sancionador al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 330, numeral 2, fracción primera de la ley electoral local. El cuarto proyecto es el relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES diagonal 109 diagonal 2021, iniciado por Víctor Manuel García García, representante propietario del Partido Político Revolucionario Institucional en contra del Partido Político Morena, Francisco Martínez Nery y los integrantes de su planillo, por la presunta comisión de destrucción de propaganda electoral dentro de la demarcación territorial de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El proyecto que se somete a consideración propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada, ello, pues de las constancias que obran en autos advierte que si bien existió la destrucción y o alteración de la propaganda electoral último de la denuncia, lo cierto es que el denunciante no cumplió con la carga procesal de acreditar que tal acto haya sido cometido por los denunciados. Pues, en estos casos, para tener por acreditada la destrucción de la propaganda electoral, se debió de demostrar que la alteración y o destrucción fuese cometida por el Partido Político Morena o los integrantes de la concejalía y o se hubiese realizado por alguna persona o personas simpatizantes de los mismos, lo que en el presente caso no ha acontecido. Por lo que respecta al tipo de los proyectos de resolución, se da cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES, diagonal 120, diagonal 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Samuel Pérez Reyes por su propio derecho en contra de Viva Martínez Cortés y el Partido Político Movimiento Regeneración Nacional, por supuestos actos anticipados de campaña. El denunciante expuso con motivo de queja diversas publicaciones en la red social de Facebook respecto de obras públicas que ha realizado el Ayuntamiento de Santo Domingo de Guatepec, Oaxaca, las que a su juicio acreditan que la ciudadanía, que la ciudadana Viva Martínez Cortés y el Partido Morena, se beneficiaron. En el proyecto se propone que es inexistente la infracción de la normativa electoral, porque si bien se acreditan los elementos temporal y personal, lo cierto es que el elemento subjetivo no se acredita, porque el Ayuntamiento de Santo Domingo de Guatepec, Oaxaca, por conducto del síndico municipal, desconoció el perfil denunciado como el del Ayuntamiento. Entonces, correspondía al denunciante acreditar sus afirmaciones y de las publicaciones en materia de la queja, no se acredita que la denunciada esté llamando al voto, menos aún que ella o el Partido Político Morena estén posicionando su imagen, puesto que en el contenido del acta levantada por la autoridad administrativa electoral, sólo se certificó que los contenidos de los perfiles respecto de las obras realizadas por el municipio de Santo Domingo de Guatepec, de ahí que se proponga declarar inexistente la infracción denunciada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionado, identificado con la clave PES, diagonal 122, diagonal 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por Naúl Blanco Velásquez en contra del ciudadano Felipe Reyes Álvarez, por la probable comisión de distribución de artículos utilitarios elaborados con material diverso al textil. Refiere al denunciante que Felipe Reyes Álvarez, durante sus recorridos de campaña, como candidato a la presidencia municipal de Loma Bonita, Oaxaca, así como en la reunión que sostuvo en la colonia Odelombe, Nuna, estuvo entregando en mano propia utensilios consistentes en pulseras para mano, elaboradas en plástico color amarillo, grabadas con el nombre de, abro comillas, Felipe Reyes, presidente. Cierro comillas. La propuesta plantea tener como inexistente la infracción denunciada al no acreditarse que el denunciado fabricó o distribuyó el objeto denunciado, tal como lo establece el artículo 157, numerales 3 y 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. Ello porque no obren autos el evento probatorio que corrobore que la pulsera denunciada fue fabricada con plástico. Además, el denunciante no acreditó que las pulseras hubieran sido entregadas por el denunciado. Máxime que no, refirió mayores elementos para que la autoridad instructora estuviera en condiciones de allegarse de más elementos probatorios. Por lo tanto, no quedó acreditada la fabricación y o distribución de dicho artículo atribuida a Felipe Reyes Almas. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado y magistrada en fusiones. Muchas gracias. Magistrado, magistrada en fusiones, está a consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor de levantar la mano. Al no haber intervenciones, le pido por favor al encargado del despacho de la secretaría tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, en términos de lo establecido por el artículo cuarenta y ocho, fracción décimo tercera de la ley ortálica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, proceda a tomar la votación. Magistrada presidenta, maestra Elisabeth Augusta Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado maestro Raimundo Lufrío López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada en fusiones, licenciada Lesber, Jéssica Gallardo Martínez. A favor. Gracias, magistrada en fusiones. Gracias, magistrada presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron con unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal noventa y cuatro, diagonal dos mil veintiuno, se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción electoral consistente de la violencia política razón de género, atribuida a los ciudadanos Juan Mendoza Vélez, Júzgar Manuel Jiménez García, Antonia Natividad Díaz Jiménez y Elías Cortés López. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal noventa y siete diagonal no dos mil veintiuno, se resuelve. Primero, se acredita la existencia de las violaciones a la normativa electoral consistentes en actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano José de Jesús Romero López, de conformidad con lo determinado en la presente sentencia. Segundo, respecto de Miguel Ángel Morales Amaya y del partido político Morena, no se acreditaron las infracciones a la normativa electoral imputadas. Tercero, se impone a José de Jesús Romero López la sanción consistente en una multa en la presente ejecutoria. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal ciento seis diagonal dos mil veintiuno, se resuelve. Primero, se sobresee el presente procedimiento especial sancionador en términos de lo razonado en la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal ciento nueve diagonal dos mil veintiuno, se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las infracciones a la normativa electoral denunciadas. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal ciento veinte diagonal dos mil veintiuno, se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las infracciones a la normativa electoral denunciadas. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES diagonal ciento veintidós diagonal dos mil veintiuno se resuelve. Primero, se declaran inexistente las infracciones a la normativa electoral denunciadas. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, y siendo las trece horas con un minuto, se da por concluida la misma. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, magistrada, igualmente. Gracias.